bueno chicos y bienvenidos al episodio número 21 de esta serie llamada magical blogs en el episodio pasado lo que hicimos fueron muchas cosas entre ellas investigar un poco en el mapa como ven acá tenemos un camino ya hecho y encontramos una aldea doble combinada por aquí adentro aparte de eso como ven aquí aquí esto es una especie de nave espacial a la cual podemos entrar podemos entrar podemos entrar y no solamente podemos sino que entraremos aparte de eso hemos estado sacando un poco de de mobs o sea los estuvimos encerrando en cajitas por ejemplo acá tengo un sacerdote aunque debería hacerme otro más por si acaso aunque no sé no sé estoy pensando ahora muy bien porque si subo y encuentro uno que me pueda gustar mucho y me lo pueda llevar sería genial de hecho estamos locos no estamos locos dinero boni y traemos dinero boni liberamos a dinero boni de dinero boni no sé dinero boni es muy muy codiciado a veces no chicos no sé dinero boni o sea solamente se encuentra una vez un dinero boni realmente se encuentra una vez un dinero boni y no sé si quedármelo y quitarlo aunque ahora que lo pienso si encerrábamos el espíritu de medusa en una caja teníamos infinitas cabezas de medusa ese chico estoy estoy pensando en la existencia de un tercer dios aunque chicos pero lo que quería hacer era traer una waystone e ir directamente hacia donde estábamos yendo nos lleva directo a aquí y acá teníamos una sombra enorme y estaba diciendo pero porque tenemos una sombra si no hay nada arriba y es porque hay ya en lo más alto del mundo hay algo y que vamos a ir subiendo me quito el anillo porque sé que un fantasma va a ser muy chistoso y me balan de zombie completamente gratis de zombies bien seguimos subiendo ok la plataforma de arriba es increíble tan increíble que hasta podríamos apropiarnos de ella de hecho esa construcción me gusta mucho podríamos apropiarnos la como se fuera nuestra pero si hago eso mi aldea quedaría muy como muy lejos no de hecho veo un montón de generadores por ahí pero menos mal yo soy co de vincho y lo tengo todo planeado me conociera este no este era completamente destructible amplificamos la amplificación de la amplificación de la ruptura y podemos romperlo verdad de esa forma lo que ya no veo el suelo así que si habita algo me lanza uno phantoms phantom phantom tengo que romperlo desde acá y me acerco y se ponían la cosa se pone fea ok se rompió lo mismo por ella esto puede ser un charizar no la construcción es un charizar tengo que romper estas cosas así porque si me acerco y me ponían no voy a sobrevivir para contarlo perfecto ahí hay otro generador no creas que no lo vi y acá hay otro generador que tampoco no creas que no lo he visto pero está en una posición bien difícil de dar y le di le di le di chico le di aunque ahora sí cualquier cosa que me lance enhorabuena y no había visto este y esto pasa un charizar de verdad es que por el simple hecho de que parezca un charizar ya me da ganas de vivir acá para comerme otra de estas porque estoy a punto de llegar aunque ya se exponieron un montón de cosas es que primero voy a tener que pelear antes de poder hacer la miniatura y este es una especie de algo imperial y yo acabo de hacer una barrera de seguridad y ahora sí estoy seguro me siento seguro pero se va a quemar la cosa este lugar se va a quemar si el lío y si me caigo tan solo una vez como si fuera el barco estoy muerto ¿qué? ¿tienen piglins? me dio no me lo creo hay un spawn ok estos phantom lo pueden quedar no me dan nada interesante ¿verdad? y golpecitos se quedan ok este lugar voy a guardar dios primero esto a volar se va a quemar la nave me lo hubiera quedado me lo hubiera quedado no sé por qué esta cosa saca fuego a ochi dios 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 me lo llevo todo me lo llevo pero todo no sé qué es esto espada de nederite espada de nederita ¿qué es esto? uy se la buscó la buscó el señor y me está buscando a mí también después de la muerte me busca no ok estoy muerto durísimo este señor lugar barrer lugar barrer pero bien ouchi guau mi armadura no creo que sobreviva otra manzana por si acaso si me caigo si me caigo en uno de esos huequitos hasta el final estoy muerto no veo nada no veo nada así que veo algo ¿qué es esto? ¿qué es esto? pero por favor uy era una chica una chica zombie otra manzanita aquí hay un spawn seguro un spawn el pino de mar con barro de hierro ok los señores están tranquilos ¿no? parece no se mueven pero son de nederita pero a este señor como que me está tocando mucho esqueleto de Wither pero no se mueve oye no muere no muere está duro durísimo por lo menos me llevo un beso de Wither pero espada es de nederita esas no me la espero miro todo lo que me des 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 los huesos de Wither extra para que pueda cerrar un esqueleto de Wither o sea el esqueleto Wither para que me des cabezas de Wither y todo lo demás slime también quiero ah son slime o sea creo un bloque de slime purísimos estos señores de verdad nivel 25 pero todo el mundo sabe que pronto me muero menos mal tenemos manzanas ilimitadas superchetadas que es esto brillongo brillongo hongo brillante acá un poco lo mismo quitamos esto peleamos un segundo ok ok tenemos un montón de slime de hecho esta costa la tuve que haber puesto en algún lugar porque si ahora quiero volver no podría pero también está bien porque si le hubiera puesto un lugar que se hubiera quemado no hubiera podido volver golpeenme todos por favor que desaparezcan ok estamos bien estamos bien ahora si puedo ver mucho mejor donde están las cosas pero no había mucho pero no había mucho porque esta cosa porque es terracota perfecta esto no se quema por lo menos esta es una zona segura aquí puedo poner esto y decir cualquier cosa pero lo que había acá chicos están viendo lo que hay aquí es oro puro de hecho es mejor que oro armaduras que no se encuentran fácilmente ballesta esta ballesta es normal ah ok estos señores están ok se están exponeando se están exponeando de algún lado esas cosas que hacen muchos probablemente no puedan matarnos también hay cositas interesantes generadores tenemos que buscar disculpen señores estoy buscando su generador si me permiten tres segundos ni siquiera vienen por mí ¿qué hacen ahí? aquí está su generador disculpen señores déjenme quitarlo eso así vuelvan agonizando ok pues así terminó la nave imperial aquí ok venga 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 no había visto ese hueco bien no tengo en donde llevar estas almas así que simplemente me queda matarlos a que me dan espadas de neerite ahí si me la pienso un liner boni o espadas de neerite infinitas ah pero no me dan su alma no me dan su alma acá hay un cofre lo abro así me llevo todo ok el cofre puede romper para que no para que no vayas a algo que ya no hay ok los señores van a seguir aquí que estos señores no se pueden mover porque están encima de un phantom hubo había un huecazo ahí como se creó este hueco si no se puede malograr como resisten lo phantom un zombie normal lo que faltaba ese es un troll ese es un troll chicos ese era un troll los troll son del mod de ice and fire y lo podría haber usado muy bien porque también tiene un par de cosas para hacer armadura yo estaba lleno de hongos los hongos es lo que le daba el color amarillo claro por el caso supuestamente seguía la nave pero creo que ya se terminó ahí ya debe haber algo ya no fui difícil llegar ahí la panzana pues acaso se me pita el efecto y por supuesto más de estos spawns y con arcos uy ah no creí que me había llevado era enorme este fandom era enorme se murió el coge el huir con arco digo el que es el huir con arco increíble fue un segundo pensaba que me había llevado el spawn como si fuera un bloque acá no hay nada o si bueno un spawn más perfecto perfecto veo cuánto es la caída no es mucha vengo por aquí y les doy cariño aquí no viene ahí van todos los espíritus así uno contra uno señor tú y yo parado sin polvo ok pero no había más cofres solamente eran cuatro o cinco cofres no hay una zona de almacenamiento o algo así ok los fantasmas vienen por mí creo pero no hay no hay más de verdad es que ni siquiera es que me estuviera pasando un cofre porque la nave está hirviendo por todos lados uy si se me estaba pasando un cofre o un pico de negrite perfecto ya que no tengo negrite todas las cosas de negrite me vienen bien fragmentos de negrita bien bien uy ese fantasma a ver por aquí no por aquí ouch 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 pues volví aquí pues esta fue la terrible devastación que logramos hacer 30 niveles 30 niveles chicos 30 niveles un hueco menos mal acá está mi cadáver y todas mis cosas otro huequito otro huequito chicos casi me caigo en otro huequito ok minimapa veo que hay cositas por aquí ya no hay cosas no bien bien creo que esa nave ya está completamente revisada esta asamblea va a existir ahí pero para siempre creo pero nos llevamos un botín razonablemente bueno una espada de negrite ballesta pico de negrite aunque no tenía dos espadas de negrite se me ha caído se me habrá malogrado bueno pero para lo que nos llevamos regeneración de mana 3 creo que ese es el máximo regeneración de mana que hay toda esta parte de la aldea creo que no la he revisado pero poco es como que inspire mucho voy a dar una revisada rápida a ver si encuentro algo interesante con este señor no sé qué tengo que hacer no sé sé que se le puede prender fuego uno de los juegos hace que el tipo sea un aliado mucho más fuerte y el otro tipo de fuego hace que sea el peor enemigo de tu vida yo por acá voy a seguir explorando de hecho estoy regresando quiero regresar quiero seguir explorando si ustedes se dirán pero por qué quiere seguir explorando con evita no fue suficiente para ti yo diré no porque tengo que encontrar un clima nevado tengo que buscar nieve sí y sé que por acá no tiene pinta de encontrarse pero no hay ningún otro lugar cerca que tenga una pinta mejor uh sí chicos por acá creo que estamos cerca de la nieve estamos muy cerca ya lo estoy oliendo wow ya tengo que ir a pie o sea no quiero ¿no se puede hacer bote con esto? ¿de dónde saco madera? de verdad ¿no se puede hacer bote con esto? wow por acá a la izquierda veo algo aquí abajo creo que es un barco déjenme ver ouch ¿qué es eso? manzana 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 ¿qué es esto? no sé dónde tengo que volver chicos voy a tener que hacer esto sé que no es muy bonito ahí está toma toma manzana toma ¿qué es esto? ¿qué es esto chicos? captura no se diga más bueno suficiente captura toma toma citas interesantes su espíritu chicos su espíritu bueno de hecho no no me muestra su espíritu si no me muestra su espíritu significa que no lo puedo tomar serpiente marina está durísima esa serpiente de verdad esa serpiente durísimo no quiero no quiero encontrármela de nuevo vamos a ver para qué sirve me dio dos cosas escama de serpiente marina que se puede hacer una armadura completa un tridente de hecho puedo hacer el tridente ya puedo hacer el tridente supuestamente una escama marina los huesos de dragón el diamante suficiente también podemos hacer bloques flechas bueno tenemos tres escamas de estas necesitaríamos más primero vamos al cofre este de hecho no lo veo ah no era no era un si era un barco acá está vamos a ver qué tenemos por aquí bueno estofados un poco de bambú y nada más bueno salimos de verdad no me esperaba para nada una serpiente marina aunque contra la serpiente marina podemos usar la armadura esta del del cangrejo que vimos el de las púas algo así hay más de estos hipocampos y esto por qué no me dejó usarlo serpiente marina serpiente marina serpiente marina otra vez vamos a revisar este señor porque está tan divertido este señor ok déjenme poner de nuevo esta cosa porque no lo puedo ver mete buenos combos bien bien otra vez más cositas oh sí sí tenía su espíritu creo que todos los mobs tienen espíritu pero algunos no se los puede ver pero por acá no me deja y aparece una flecha como si estuviera yendo hacia allá debe haber algo por aquí en esta roca debe ser por algo que no puedo atacar digo avanzar no 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 son sirenas las sirenas son malas sirena mala aunque la sirena es lo que necesito para usar una fórmula siempre están en parejas así que es normal que hayan dos efecto menos uno solo que no puedo subir de verdad déjame subir el juego de verdad a veces me sorprende con su lógica super simple bien y la otra sirena ya no hay acá está la otra sirena venga aquí o más aunque debería quitar esto porque las sirenas también son como miniaturizables aúchi aúchi así me como otra manzana por si acaso y me meto a libertad de verdad si no tengo esta cosa no puedo golpear a nadie se murió tenía muchas cosas bueno estos son peces aquí en la del agua dios esa velocidad ya volví here is Johnny como corre toma toma no la veo no la veo toma bien tenemos cositas a montones es un fantasma bien chicos bien acá hay otra cosita que no sé qué es podemos investigarlo pero quiero ver primero qué nos llevamos las camas brillantes eso es lo que necesitábamos esto es lo que necesitábamos para hacer la flauta y aparte se puede hacer una poción de apnea esta flauta es un objeto legendario que funciona para inutilizar a cualquier enemigo lo usa cerca de un enemigo y el enemigo no te hace daño solamente se queda ahí bueno voy a ir por aquí a ver qué es eso no parece ser nada arena ah tenía cofre tenía cofre de verdad no me esperaba esto simplemente estaba aquí picando simplemente para comprobar que no hay nada ok al parecer las sirenas hacen que mi barco no pueda acercarse vamos a ver qué más tenemos prismarina y prismarina vamos guardando todo esto qué es esto mapa del tesoro enterrado bueno podemos buscarlo también ok estamos llegando estamos muy a la derecha así que tenemos que ir hacia aquí supongo sí pero no sé hacia la izquierda o hacia la derecha de hecho hacia en ningún lado aunque por aquí parece que se puede ir no me gusta para nada este lugar pero tiene hadas las hadas son importantes no me acuerdo cómo se tenían pero son importantes quizás me acuerdo las mitas las mitas son importantes se puede hacer cosas un tanto raras pero importantes tienen como casitas no creo no creo que me gusta estas cosas se les daba algo no recuerdo que ok ya sé cómo funcionan y en realidad se las puede como domesticar entre comillas muchas comillas pero se las domestica con pasteles y yo no tengo también las podemos encerrar pero necesitamos cristal voy a buscar cristal a ver si puedo hacer acá está mi otra espada con esto bajemos un rato un poco hacia abajo y busquemos piedra 1 2 3 4 5 6 7 8 de hecho vamos a necesitar 2 si no me equivoco vamos a ir tomando un par de esas cositas va a ser útil pero os prometo es uno de estos por cada cosito que necesitamos no sé cuántos tipos de hada creo que son 3 4 quizás pero yo voy a tomar 2 y con esto hacemos algo así con esto aquí pues no quizás era con uno de estos y justo y teníamos un tarro con ese tarro supuestamente podemos atrapar una hada o un hada una manzana completamente al azar un creeper un creeper cargado eso sí es un peligro un creeper cargado es un peligro en todo el mundo ya me enfrenté con uno antes y terminó matándome dios como esquiva como esquiva este señor perfecto ahora traemos esto por aquí un poco de visión nocturna buscamos algún hada aquí muy bien un montón ¿verdad? seguro otro de estos habían por aquí un montón de hadas espero que ya no veo ni una esta me la llevo mío perfecto tenemos un hada las hadas dan polvo de hada obviamente pero aparte de eso algunas otras dan otras otras cosas y no me refiero a cosas materiales sino me refiero a otro tipo de cosas como dar velocidad de movimiento salto elevado otras que creo que tengan velocidad de picar no estoy seguro por ahí hay un hada azul así que traemos otro de estos otro poco de madera y ahora con esto traemos el hada azul bueno aquí perfecto pero me lo quita ahí está tenemos azul hada amarilla hada azul he visto otra que es verde por ahí marrón quizás traemos más de esto bien estamos sacando un par de hadas súper rápido ¿qué tipo de hada es? verde supongo yo veo color verde y hay otra que es rosado el verde parece ser el más difícil de llegar porque está un poco lejos y no parece querer acercarse si se está acercando se está acercando dame esto déjame hacer esto perfecto ven aquí por favor muy lejos muy lejos no llego hada por favor alto elevado oh lo atrapé está por aquí supuestamente ahí está oh hada verde atrapada épica atrapada épica tenemos amarillo amarillo azul verde de hecho me voy a hacer otro más de estos tenemos esto con esto tenemos para otro vidrio uy pero con esto ok como manzana y por aquí estaba el otro que era rosado uy acá está no 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 ok eso era eso es algo que las hadas hacen se llevan un objeto tuyo de tu inventario y lo lanzan muy lejos mi nombre se llevó un pedazo de madera porque si no ya estaría molesto se les había llevado mi libro de magia y si me me quitaba muy fuertemente con este hada pero por qué tan lejos supuestamente si le das un pequeño golpe deja tus cosas pero el golpe que le quiero dar a este es increíble ahí hay otro de color amarillo rosado es el que me falta aquí aunque esta cosa puede ser un poco más compleja de lo que esperaba dios quédate quieto por favor ¿qué es eso? una casita una casita de hadas de hecho este es un mini poblado de hadas este señor este es amarillo que ya lo tenemos otra piedra de sirena bien hadas rosadas estas cositas creo que me las podía llevar no sé cómo sé que hay una forma de llevármela no sé si irá rompiéndolo si me lo llevo se rompen con las hadas bueno yo me lo llevo de todas formas me llevo toda la civilización hada yo diría que con esto ya estamos listos para regresar a base ya no tenemos más espacio no tenemos nada esto de hecho voy a hacer de día primero todo dios los fantasmitas de verdad son muy pesados ok en sí tenemos cuatro tipos de hadas diferentes no sé cuántos tipos hayan yo voy a ir regresando a base porque si me muero aquí por alguna razón inesperada sería muy difícil volver ok ya estamos en base después de todo este tiempo investigando aún no he encontrado nada nada pero absolutamente nada de nieve mira estos señores vienen a saludarme son igualitos ah porque Edward es su padre ok al parecer hay cinco tipos de hadas y solamente tengo cuatro el que me faltaría sería el hada morada quizás tengamos algún tipo de hada de ese tipo con nosotros no sé quizás esto lo voy a dejar por aquí completamente libres ok ahora lo que podemos hacer sería fácilmente traer un libro que de hecho no sé dónde metí los libros así que estaban los libros perfecto traemos un libro por aquí perfecto está medio lento si no importa de hecho si importa un poco porque está muy lento pero si le quito eso voy muy lento así que prefiero esperar a que esto se termine de hacer mientras puedo ir reparando esta espada de Neerite aunque no me va a servir de nada pero el pico sí que me va a servir porque Fortunio modo diamante puede pasar a ser Fortunio modo Neerite de esta forma tan simple solamente necesita un poco más de sangre déjeme sacar un poco de hecho esta máquina saca sangre tan rápido que simplemente uno de estos y es un es un 19 cubos perfecto tomo dos y más lo meto aquí y como era la cosa era Fortunio y Fortunio con este libro se quedaría sin absolutamente nada sería un pico más común y corriente pero si lo meto aquí con este pico tendríamos a Fortunio 2.0 ahora tenemos a Fortunio modo Neerite ahora si a Fortunio se lo puede mejorar bueno este es el Junque el Junque puede simplemente acoplarle libros y repararlo y aparte hay una máquina llamada reparador que es de la Ether que de hecho el reparador se hace con piedras sagradas con una gema sanita y esta gema sanita se obtiene con el mineral de sanita y esta cosa sirve para hacer picos normalitos armadura super básica bueno estas cosas no las veo muy fuertes las veo super normales en la ha lo mismo ok no es un mineral tan fuerte pero lo único fuerte que tiene es el enchanter esta cosa sirve para reparar ah no o si no sé es como un horno normal pero un poco mejor ¿qué es esto? como de raicielo con semedio no con remedio no sé qué es esto chicos yo por aquí voy dejando el episodio del día y ya saben no tengo mucho más que hacer no sé qué más hacer de hecho así que espero que les haya gustado el video y todo el día si es así simplemente regalarme un bonito like y nos vemos en el siguiente episodio chau chau nos vemos bye